Bienvenidos, bienvenidas a Detrás de Escena, el ciclo de entrevistas a los elencos de la Universidad Nacional de Villa María, dependientes del Instituto de Extensión de la UNBM, un programa donde te va a mostrar el día a día de cada uno de los elencos. Hoy, con nosotros, nos acompaña la directora del Instituto de Extensión, Gabriela Redondo. ¿Y quién mejor para contarnos qué es esto de los elencos universitarios? Bueno, bienvenidos o bienvenidas, hola a todos. Para hablar de los elencos, tenemos que hablar, en principio, de lo que es la universidad. Y para hablar de la universidad, tenemos que pensar que la misma se edifica sobre tres pilares. La docencia, la investigación y la extensión. Para hablar de los elencos, tenemos que hablar de la extensión. Y pensar la extensión, es pensarla dentro de un espacio de articulación y de vinculación constante con la comunidad. Tanto con la comunidad hacia adentro de la universidad, como la sociedad. Cuando vos me preguntás qué son los elencos, son un grupo de personas que, tras un objetivo en común, construyen un proceso artístico en donde lo más importante es que construyen identidad. Entonces, el arte, el lenguaje y la obra acabada, en verdad, van ilvanando el lenguaje artístico que los atraviesa, pero la identidad de nuestra universidad y de nuestra comunidad. ¿Cómo es el sentido extensionista de los elencos? Creo que la universidad, creo que la extensión, creo que los elencos y creo que el compromiso no son solo palabras, sino que son actos. Cuando me preguntás del sentido, pienso en las acciones que vamos construyendo como universidad, como instituto de extensión, con todos y cada uno de los directores y de las personas que, tras una convocatoria pública y abierta, se suman y forman parte de la comunidad universitaria. El sentido es muy valioso, porque nuestros elencos universitarios están conformados por todos aquellos y aquellas que tuvieron el deseo de participar. Esto de la puerta que abre el Instituto de Extensión, a través de una convocatoria, para formar parte de los elencos artísticos, es un puente maravilloso para que aquel que se sienta movilizado y sensible frente a algunas de nuestras propuestas, pueda formar parte de la comunidad universitaria. ¿Cómo es el proceso creador de Ábrile Redondo? ¡Qué maravilloso! Es mágico. El proceso creador, en mi caso, no se sabe o no lo sé qué o cuándo se dispara. Pero sí puedo sentir cuándo se disparó, porque aparece un sinfín, de ideas que se van canalizando y que se van articulando, unas entre otras, y sé el norte, quizás, y voy probando diferentes caminos. El proceso creador de cada uno de los lenguajes o de cada una de las personas, sean conscientes o no, es, creo que el rasgo que nos hace humanos. Creo que es el rasgo que ninguna máquina y ninguna tecnología, si se quiere, puede quitarnos o desafiarnos. Ojalá todos tomen conciencia, ojalá todos aprendan a descubrir que el proceso creador se da desde la vida cotidiana hasta la producción de una obra artística, y que finaliza cuando podés comunicar y podés expresar y compartir esa idea que nació en abstracto de una manera tangible. Gracias por venir y acompañarnos, Gaby, en este primer encuentro, así que muy agradecidos. Gracias a ustedes por estar siempre dispuestos y comprometidos con la universidad. Y te invitamos a que conozcas el primero de los 10 elencos que tenemos para mostrarte. Estamos con Mauro Guzmán, él es director de Tus Italas. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Bueno, sos bibliotecario, narrador oral. ¿Qué es ser narrador oral? Bueno, desde ya aclaramos que estas respuestas son como ensayos, que podría, si me llamás otro día y quizás doy otra, y otra persona podría dar otras, sabremos, más interesantes. Bueno, sobre todo contar historias. Lo que pasa es que en la actualidad la narración oral ya ha alcanzado un nivel como escénico, entonces hay gente que es profesional, que prepara un espectáculo, que puede llegar hasta tener vestuario, maquillaje, incluso en algunos casos los menos dirección. Pero básicamente, el narrador oral es la persona que cuenta historias y que a veces es de manera natural, digamos. Por ejemplo, en la familia, el tío, la tía, el abuelo, que es habilidoso, habilidoso, contando algo, que siempre le piden las sobremesas cuando viene alguien nuevo. Contar la historia de cómo conociste a la abuela. O de la vez que Martín se cayó del árbol y aunque le conocen le piden que le cuenten y le repiten porque es un narrador oral, digamos, porque saben que cuenta de una manera que los demás reconocen que atrapa, que es interesante. Una forma de darnos cuenta de que lo reconocen es porque le piden que cuente. Mi hijo me pide que le cuente una historia todas las noches. ¿Ya pasó a ser una narradora oral? Bueno, creo que sí. Y además hay otra cosa. Se suele decir que ha habido casos, por ejemplo, estoy pensando en un caso de una mujer muy estudiosa de las primeras infancias y de la literatura de las primeras infancias, que María Emilia Díaz, si no recuerdo mal el nombre, que ella tenía un espacio donde iban niños muy pequeñitos, niñas muy pequeñitas, y se les contaba cuentos. Y era una biblioteca también. Y ella animaba a los padres, las madres, los adultos encargados, a que en su casa también le cuente cuentos a sus hijos e hijas. Y en algunos casos los padres y las madres decían lo que pasa es que vos acá traes narradores orales muy buenos, profesionales, yo a mi hijo no le puedo contar también así. Y ella les explicaba que en realidad el mejor narrador del mundo para un niño es esa persona que lo ama. Entonces no tenés que ser el narrador profesional que tiene la gran técnica, sino el vínculo que vos tenés ahí. Y eso también es importante. Porque a la hora de contar no se trata solo de una técnica, sino del vínculo que vos tenés con el otro. Así que probablemente seas la mejor narradora para tus hijos. ¿Y qué es Tucitalas? Tucitalas va a empezar por la palabra. No es del idioma español, por eso es rara. Y la historia de la palabra es que Robert Louis Stevenson, que era un escritor de lengua inglesa, tenía muy mala salud y por eso tenía que estar viajando a un lugar o al otro buscando una geografía que le favoreciera. En este caso, bueno, él es el escritor de la Isla del Tesoro, del extraño caso de Doctor Jacky Ramíster High, es este escritor muy famoso. Y entonces él, en esos viajes, buscando salud, llega a la isla de Samoa, donde vivían los samoanos, por supuesto. Y en este lugar, empieza a ser querido y valorado por los nativos. Él escribió, aparte de cuentos y novelas, estando en la isla, también periodismo en favor de los nativos. Y ellos lo empezaron a llamar el Tuscital, que en la lengua de ellos significa el contador de historias y que para ellos es un título más importante que el título del rey. Y cuando Stevenson, no mucho tiempo después murió, porque murió joven, enfermo, ellos cargan el féretro hacia la montaña más alta por un camino escarpado, alrededor de dos horas, a hombro, y allá lo entierran en la punta de la montaña, quizá con la ilusión de que sus historias sigan bajándonos por la isla. Y entonces, pensando en esto de el contador de historias, pusimos Tuscitalas al elenco para que seamos los contadores de historias y valorando que es un título importante. Qué lindo, qué lindo poder encontrar la palabra para un elenco justa y nombrarla de esa manera. Pero vamos a ver, Mauro, un poco de las audiciones, de lo que pasó a principio de año cuando se empezó a armar este elenco que es súper nuevo. Vamos a verlo. Agárralo y pasar. ¿Cualquier palabra en la discusión? No, para ya no me voy a explicar, ahora eso no sea el problema, pero lo que yo quiero que hagan es que no se demoren. Que es rápido. Y bien, claro. Mauro, hay que leer, me traigo los anteojos. No, no hay que leer nada. Ok. No sea el problema. No, está mal. No, está mal. ¿Empiezo el juego? ¿Empiezo el juego? Sí, vamos. Y ya. Bueno, gracias por venir. Siento que ya las conozco y las conozco a algunos, algunas. Vamos a empezar con un juego. ¿Sí? Un juego que a mí me recuerda el poeta de Liz Vera que tiene que ver con esto, miren. Este elemento que está acá abrimos y sale la cara como un buen caracol. ¿Sí? Y se me pasa a usted para que la escuche. La primera palabra que se te venga a la mente es anotarla. Voy a ir para ir y usted la escuche. Puede saber. Escuchen la palabra que les dicen, ¿eh? No la piensen antes. Esto se hace y ponen la oreja no puede ser el ego. Que te presentes de la manera como quieras, breve, pero que en tu presentación incluyas una mentira en la que parezca ese palo de ti. Mi nombre es Miriam. Vengo de Cali, de Colombia. y el día de hoy me tomé un vino de una forma tan serena que me fui jubilada y el nombre Adriana justamente quiere decir mujer del mar o mujer que vino del mar. Pero si hay algo que a mí me parece horrible y que no me gusta para nada es caminar a la orilla del mar. Para nada. El primer encuentro que vimos recién decime a ver ¿quién puede asistir a este tenco? La propuesta estaba abierta y está abierta al público en general que tenga ganas de contar y de escuchar historias. Es como muy amplio. Me ha abierto por supuesto que después hay un compromiso de nadie que ingrese y que entre que tiene que tratar de ir creciendo de hecho cuando hicimos la convocatoria llegó gente con experiencia y gente sin tanta experiencia no importaba eso lo que importaba eran las ganas de aprender en el caso de que no supieran o de aprender más si sabían y de ser parte del grupo no buscamos como un gran nivel de narrador y narradoras orales de entrada porque es una disciplina que en Pisa María no está desarrollada así que estamos abiertos a conformarla y el elenco es parte de eso. ¿Qué interés de despierta en la gente en narrar? ¿en la gente que escucha o en la gente que narra? ¿en la gente que narra? Bueno supongo que por ejemplo los que vinieron y los que vinieron a la convocatoria o la gente que anda narrando evidentemente le interesa por algo lo hace supongo que cada quien tendrá su razón personal específica pero es evidente que somos seres hechos de lenguaje estamos hechos de historia y uno anda por la vida cargando esa historia que cree de uno mismo quién cree que es por qué hace lo que hace por qué trabaja de lo que trabaja por qué ama como ama por qué odia y quién odia son todas como historias estamos hechos de historia y hay un momento en que por alguna razón tenemos el deseo además de estar hechos de historia de contar historias puede haber múltiples razones pero seguramente la persona que cuenta siente un disfrute mientras cuenta ya sea que el disfrute es porque le gusta estar en el escenario le gusta que lo miren que lo escuchen o porque le gusta que el niño se ría mientras cuenta o un poco de todo o que otros adultos se emocionen entonces me parece que contar te hace estar siempre cazando historias y te hace recibir lo que el público te da me parece que son dos cosas intensas bueno vamos a ver cómo estos cazadores de historias tienen un día de ensayo dame una palabra azul cielo dame una palabra blanca tiza dame una palabra chiquita niño dame una palabra brando rollo dame una palabra reloz soni una palabra lenta tortura cuando yo cuente hasta tres cuando yo cuente hasta tres van a saludar al que esté más cerca cuando yo cuente hasta tres pero en chino hola primero dos hasta tres somos un grupo que nos reunimos todos los días jueves a contar cuentos a compartir historias una familia es una familia de tradición oral en la que seguimos manteniendo vivas las creencias en las que seguimos llevando junto con la palabra activando la imaginación de la gente bueno para mí tu cita la significa un día en la semana de historias de palabras de fantasías y un lugar donde se me posibilita hacer lo que tanto me gusta que es contar cuentos y acercarme a ese mundo de los cuentos es encontrar un espacio no sé si tanto de contención pero sí de formación personal y profesional porque me siento parte de algo que es mucho más grande que la mera individualidad yo lo siento como sanadora cuando venís agotada de todo el día compartir con tus compañeros y compartir momentos lindos y compartir historias y escuchar historias que por ahí aunque yo en mi caso estoy acostumbrada a contar muchas historias pero no las conocía ¿cómo salgo de un ensayo? feliz renovada completamente he terminado una jornada de trabajo llegar estar con mi familia que se vuelve el equipo de narración y haber hecho lo que uno disfruta realmente cuando salgo de un ensayo salgo feliz porque es algo que me llena y cuando algo me llena y me hace feliz le meto para adelante no me importa qué tengo una cosita acá un papelito quiero que me enseñes a narrar con bueno intentarlo por lo menos y dice yo leo esto y dice en el patio de mi casa tengo una planta de té y las hojitas me dicen que me case con usted ¿cómo lo diría un narrador ahora? de 10 bueno no hay una sola forma vamos a hacer un breve juego para ver qué puede pasar eso es una copla viene de la forma es oral la tradición oral lo dejo acá y bueno yo te diría primero que la palabra bueno tiene una musicalidad por eso vos sabes muy bien entonces acá que vamos a probar dos cosas nomás primero cambiar dos intenciones por un lado que lo dirías con una intención amorosa tierna a ver cómo te saldría a vos a tu Mariana la narradora con ternura pensando que le estás proponiendo amor matrimonio no sé a alguien bien en el patio de mi casa tengo una planta de té y las hojitas me dicen que me case con usted muy bien está buenísimo está buenísimo la última hacemos una más porque estuvo re lindo y ahora la intención ya no es tan amorosa ni tan tierna tengo que cambiar el rol claro estás en otra es más sensual porque hay un deseo allá atrás qué problema hay un deseo casi hormonal adolescente cómo se haría desde ese lugar bueno a ver me tengo que sí me parece bárbaro se cuenta con el cuerpo también en el patio de mi casa tengo una planta de té y las hojitas me dicen que me case con usted espectacular de diez de diez lo que me haces hacer maura tu sensualidad no es la misma que la mía o que la de quien fuere así que está bueno una forma es pensar desde donde uno lo dice y probar cómo le sale se pueden hacer pausas en el medio decir y las hojitas me dicen y dejar un silencio o decirlo más apurado hay muchísimas formas por ejemplo estas dos bueno gracias por dejarme jugar con vos vamos un corte y en el segundo bloque vamos a hablar más de tu cital estamos con Mauro Guzmán director de tus citalas bueno después de este juego que tuvimos ¿qué implica ser un elenco estable? bueno yo creo que en el caso de la narración oral implica apostar desde un lugar desde una política pública porque somos un elenco estable de una universidad pública nacional entonces está bueno que esté la palabra estable porque estamos dándole estabilidad a los cuentos al acto de narrar la palabra estable me hace pensar en algo que permanece por lo tanto tiene la posibilidad de crecer de estar de lograr dejar una marca etcétera entonces me parece que implica en este caso que desde una política pública se le dé lugar a la palabra a la palabra poética a la palabra ficcional se está diciendo de alguna manera esto importa esto vale la pena el dinero que los ciudadanos aportan vale cuentos también entonces me parece que está bueno y en Villa María me parece impulsar el crecimiento de la disciplina de la narración oral de los cuentacuentos así que bueno eso está bueno ¿hay otros elencos de otras universidades parecido a este? que yo conozca como elenco así tal cual con ese concepto no pero sí hay grupos hay grupos que están vinculados a las universidades en algunos casos hay iniciativas privadas en otros casos y que se juntan a contar a veces son por ejemplo personas adultas mayores a veces edades mezcladas o grupos de cuentacuentos en Córdoba Capital tenemos grupos el vainique te cuento por ejemplo y en Buenos Aires hablar hay un montón son por ahí los más famosos que tenemos ¿qué otras disciplinas juegan con esta con esta narración? a mí me parece que la actuación por ejemplo porque cuando me puse de un lado me puse de la otra como que el cuerpo también está ahí sí totalmente la actuación es una de hecho probablemente cualquier actor buen actor actriz buena actriz puede contar bien un cuento pero no cualquier narrador oral puede actuar bien en una película ¿no? puede que hace caso que sí ¿por qué? porque el actor puede sacar esa parte bueno voy a actuar de contador de cuentos sí hay muchísimos recursos de la actuación no es lo mismo pero hay muchísimos recursos que se entremezclan y que se retroalimentan también está pensando en el tema del cuerpo puede ser que una persona que esté vinculada a la danza también lo utilice hay una mujer que mientras cuenta danza por ejemplo y por supuesto la música en un sentido explícito que uno lo puede ver que a veces hay un narrador o una narradora mientras cuenta algo en un momento canta toca la guitarra y es parte del cuento del juego que hace con la gente y también de una manera más útil porque la palabra y la oreja recordemoslo como un matrimonio casi ¿no? o mejor como una pareja de amantes me gusta más el sonido la palabra tiene una existencia física que es el sonido entonces hay cuando uno habla hay una musicalidad cualquier frase por ejemplo mami me voy a comprar bizcochos uno le puede poner una sonoridad mami me voy a comprar bizcochos ¿no? no es lo mismo que decirlo con otra sonoridad es la música de la palabra entonces actuación danza quizás y música vamos a ver entonces más de este trabajo que realiza Tusitalas vamos a jugar el binomio fantástico dos palabras que no tienen nada que ver una con la otra en la vida real pero que al juntarlas en una misma historia cohete y chupetín bueno adere una mañana de otoño hace ya varios años atrás iba caminando con mi chupetín disfrutando disfrutando mi chupetín cuando de golpe miro hacia arriba y veo un cohete chupa 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 chupetines todo el día y se le vienen los cohetes encima tenemos que buscar una solución en el barrio tenemos que llamar a una reunión basta de que se caigan los cohetes la intendenta dígame ¿cómo vamos a solucionar esto? la intendenta que venía un poco distraída porque en realidad había salido a sacar la basura y así vamos a realizar este motivo acto donde el cohete la chica del chupetín y doña filomena van a ser muy bienvenidos soy de acá de Villa María nací me crié aquí en Villa María soy santafecina del norte de la provincia de Santa Fe y hace 5 años que vivo en Villa María vengo de Ordóñez hace muchos años ya recibo en Villa María me recibí de sociólogo conocí la ciudad de vacaciones me enamoré de la ciudad y bueno me quedé soy docente soy maestra soy madre y soy cuentacuentos ¿qué me llevó a ser cuentacuentos? yo creo que porque me encanta hablar me encanta contar historias me encanta el hecho de saber que puedo llegar a tocar un corazón y dejar algo para mí contar cuentos es explorar nuevos universos y creer que también dentro de esos universos entran otros posibles no solamente lo cotidiano sino otras posibilidades de lo cotidiano mi expectativa es nada es compartir este momento y compartir con otras personas que conozcan esto que puedan disfrutar de los cuentos de las historias y que también el que tenga ganas que se integre que se integre porque la verdad que es hermoso ¿qué le diría a alguien para que se anime a narrar que es la mejor experiencia que va a tener en su vida que sale del corazón? diría que venga que por un rato y por una vez en la semana va a olvidarse de todo para entrar en un mundo de fantasías de risas de emociones que a todos nos viene tan bien viendo un poco lo que sucede en los ensayos ¿qué cosas se ponen en juego más allá de las historias? bueno por supuesto que circula el vínculo entre las personas que somos parte del elenco entonces la palabra tiene tiene esa cosa de lazo social esa cosa comunitaria que cobre otro valor y que además no es lo mismo contar una historia en un lugar donde nadie te conoce que ir contando con gente que te tiene en cuenta que sabe que te cuesta que te sale fácil entonces se genera el grupo se genera comunidad y la palabra tiene que estar en la comunidad la lengua es algo de uso social así que eso eso está represente por eso es importante que mientras mejor esté el grupo mejor van a estar los cuentos y todo bueno vamos a ver un poco de lo que es una previa a un espectáculo de tus italas estamos a punto de escuchar los cuentos que se han traído acá a los compañeros y compañeras así que como cada vez que se escuchan los cuentos damos su puño derecho ¿sí? le voy a pedir que se ponga la mano en el corazón ¿ah? 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 y después ya soy el biblésico y vamos a jugar el juramento cuéntico yo juro yo juro por la nariz de Pinocho por la nariz de Pinocho y su corazón verdadero y su corazón verdadero y por las barbas de Papa Noel y por las barbas de Papa Noel y las patas de Bambi y las patas de Bambi que los cuentos que los cuentos que voy a contar que voy a contar y que voy a escuchar y que voy a escuchar para mí son necesarios para que se sostengan para que se sostengan las nubes las nubes los fribriés los árboles las ciudades las ciudades los presidentes los presidentes los amantes los amantes y nuestro corazón y nuestro corazón y colorín colorado y colorín colorado por los cuentos el jurado por los cuentos el jurado ¡Viva los cuentos! ¡Viva los cuentos! Esta historia que les voy a contar es una historia increíble de lo que le pasó a Ramón Gariboto una mañana de Morondanga a las 7 y 25 el jefe me llamó a la oficina y me dijo oiga ¿por qué llegó tarde? tengo bicicleta un viento no, no podía avanzar eso a mí no me importa la próxima vez que tengo que tarde lo he hecho a la mierda porque la verdad que ya va siendo hora de que alguien te enseñe a actuar como una señorita nena se agarró la cabeza y no quería mirar porque claro del caño de la canilla solamente asomaba la cabeza y él se acercó más y dijo son remedios peligrosísimos para los niños un viento muy fuerte casi un tornado sopló a favor nuestro ese día ese día tomamos la fábrica qué hermoso qué energía verlos ahí me encanta esa introducción a tomar las historias está buenísimo las convocatorias son una vez al año ¿no? al principio del año sí, exactamente ¿y cuántos son en total? son 11 y 12 conmigo qué bueno qué hermoso bueno vamos a un corte y ya volvemos estamos con Mauro Guzmán director de Tusitalas Mauro, ¿cómo es el proceso creador de por ejemplo un espectáculo? bueno, puede ser que busques vos los cuentos con una temática X y empieces a investigar es lindo porque descubrís cosas ahí o puede ser que los cuentos te encuentran a vos, digamos porque te los cuentan porque los leíste y te llaman mucho o puede ser una mezcla de los dos primero te llaman y después para cerrar el espectáculo buscas otras cosas relacionadas a esa esas son dos maneras posibles y que están buenas ¿te animas a jugar un poco más? por supuesto elegí un sobre bueno y con esto es la última pregunta no sé si será difícil o no pero bueno ¿qué valor tiene la palabra? podemos decir que es un valor creador supongamos que a través de la palabra se nace el mundo se nacen las cosas de alguna manera cuando uno es chiquitito niño y empieza sus primeras palabras de pronto dice papa y le traen la comida dice mamá y aparece la madre es como si la palabra uno de chiquitito hay un poder acá yo digo algo y eso que digo llega aparece nace entonces tiene un poder creador la cultura cristiana dijo Dios sea la luz sea la luz y fue la luz digamos como esto de fundar las cosas hacerlas aparecer y pienso también que traer cuentos y traer palabras ficcionales por ejemplo puede hacer que se traigan maneras nuevas al mundo cuando uno cuenta un cuento de ficción de fantasía y eso nos deja pensando que el mundo como en los cuentos puede ser de otra manera qué linda maura bueno y nos vamos nos vamos con este primer programa hay mucho más por conocer de los elencos de la UNEVM quédate con nosotros ¡Gracias! Chau!